Saludos, buenos días. Hoy es viernes, viernes 22 de enero del año 2020. Pasó el día de la Virgen de la Altagracia que fue ayer y se conmemoró, pero de una manera muy diferente a lo que tradicionalmente se hace. Poca congregación de personas, aunque en algunos lugares sí se congregó, como en Boca Chica y en otras playas y hoteles del territorio nacional, porque la gente toma estos días feriados tan cerca, los fines de semana, para vacacionar. Y este parece ser un fin de semana muy largo para mucha gente, porque comenzó el jueves, el miércoles, vamos más bien, y podría terminar el martes. Porque recuérdense que además del día de la Altagracia que se conmemoró ayer, está también el 26 de enero, que es el día del nacimiento del Patricio Juan Pablo Vázquez. Así que, mílense, con eso comenzamos esta nueva entrega de su telediario Uno Más Uno. Así es. La mayoría de los mensajes que ofrecieron ayer los distintos monseñores y obispos estaban centrados, Adalberto, en plegarias contra la corrupción. En el caso de tu querido amigo, monseñor Jesús Castro Marte, hizo un llamado a la sociedad dominicana a que respaldara la lucha contra la corrupción. Pero lo mismo hizo monseñor Freddy Bretón, en Santiago, que también señalaba lo importante que era que se atacara, no solamente la corrupción pública, sino también la corrupción privada. En eso se hubieron centrados los discursos, además de señalar la importancia de ser solidarios, de no ser egoístas por este contexto de la pandemia. Como tú muy bien señalas, en el caso de la ciudadanía, hubo ciertas aglomeraciones, en algunos parques, en algunas plazas, playas. La ocupación de los hoteles aumentó bastante para este fin de semana largo, como tú muy bien señalas. Y aquí lo importante es reiterar el mensaje de que la gente, obviamente hay que reconocer, Adalberto, que tiene una necesidad de esparcirse, pero que lo haga cumpliendo los protocolos. Eso es bastante difícil y lo ha demostrado la vida. Y como consecuencia de la indisciplina de la población y de la flexibilidad de las autoridades. Sobre todo de eso último, también la flexibilización que hizo el gobierno en diciembre. Entonces nosotros tenemos hoy en día un incremento significativo de los contagios, a tal punto que llegamos a superar, por primera vez desde que comenzó la pandemia, desde que se detectó el primer caso, allá en marzo del año pasado, llegamos a superar los 50 mil contagiados, que es lo que tenemos ahora, más de 50 mil personas con contagios del coronavirus. Y en los últimos días, una tendencia muy preocupante, que no la teníamos en dos meses anteriores, y es la muerte que también se está incrementando. Los reportes de muertes hablan de que en la última semana hubo casi 40 personas que fallecieron por coronavirus en el territorio nacional. Y esto sí que es verdaderamente preocupante. A esto hay que agregarle, Millicent, el contexto internacional cada vez más complejo frente a esta pandemia. Fíjate que en Estados Unidos, que se produjo un cambio de gobierno, el nuevo presidente, Joe Biden, acaba de anunciar 17 medidas contra el COVID. Y una de ellas consiste en someter a cuarentena todo el que llegue a ese territorio, no importa de dónde sea. Claro. Eso va a afectar a la República Dominicana, porque además le están pidiendo a todo el que llega, tiene que hacerse la prueba. La prueba de PCR. Sí, y esto pues va a obligar a que muchos dominicanos suspenden las visitas a este país si residen o trabajan en los Estados Unidos. Porque imagínense que a alguien le den permiso para venir al país a disfrutar de las vacaciones y estarla con sus familiares, por prudente que sea, tiene un inconveniente adicional. Y es que cuando llegue allá, tendría que durar en mínimos 15 días sin ir a trabajar. Mira, es terrible porque República Dominicana, como tú muy bien señalabas, ahora mismo está enfrentando tal vez uno de los peores momentos. Hay un rebrote en las últimas semanas, y ya lo hemos venido señalando, ha incrementado la cifra de fallecidos que reporta el Ministerio de Salud Pública y la Dirección de Epidemiología, 54 muertes en las últimas semanas. Claro, esto hay que decir que cuando se ve la mortalidad de la República Dominicana, con otros países no tenemos la mayor tasa de letalidad, en comparación con otras naciones. Hay que ser justo y decir eso. Sin embargo, fue un terrible error el que cometieron las autoridades cuando flexibilizaron para las festividades de Navidad. Hay otro error, la audición de la ESE. A ver. El turismo. Ah, bueno. El turismo. Incentivar que la gente vaya a las playas, vaya a los hoteles, con el objetivo simplemente de salvar a los inversores del área turística, eso fue un gravísimo error. Así es. Se está pagando porque, óyeme, ahí abundan los testimonios, las evidencias, de que en los hoteles la gente está como un chivo sin ley. Bueno, es tanto así, es tan obvio y evidente que el Ministerio del Turismo ya ha sancionado públicamente por lo menos a dos grandes complejos hoteleros que no han cumplido ningún tipo de protocolo. Tienen algún protocolo, pero no es suficiente. No lo cumplen. Mira, yo creo, Adalberto, que el principal error, o uno de los principales, para ser un poquito más abierta, de las autoridades dominicanas con el tema del COVID, ha sido que no supervisan lo suficiente. Toman medidas, pero no supervisan lo suficiente. Aquí en un momento se habló en una rueda de prensa de agentes anti-COVID. Sin embargo, no he visto ningún supervisor o supervisora. Entonces, como señalábamos antes, vete a un banco, Adalberto, especialmente si es del Banco del Estado, vete a los parques, como decíamos ahorita. Pero en los bancos y los supermercados, la gente anda con mascarilla. El tema es que en la playa, en los hoteles, en las fiestas que se hacen en los hoteles, la discoteca, ahí no hay mascarilla. No hay supervisión efectiva. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Una población que tampoco se somete a disciplina. Y fíjense, fíjense en lo siguiente. Siempre se dice, la mayoría de la población quiere apertura. Óiganme, no es así. Ah, se han hecho encuestas. Claro. Con el mismo tema de la educación presencial, se han hecho encuestas y la mayoría de los padres y madres dicen que no, que no quieren educación presencial. Sí, y en el caso del COVID, la mayoría de la gente ha opinado que se deben de reforzar la medida de la restricción. Pues la gente quiere salir de esto. Y no hay manera de salir de la COVID si no se previenen los contagios y se evitan muertes. Mira. Ahí tenemos la situación. A nivel mundial, el otro tema, el tema más candente ahora mismo, tiene que ver con la fabricación y distribución de vacunas. Hay dos problemas en esto. La distribución es totalmente injusta. Esto es el que tiene más cuartos y el país más rico, el que la está adquiriendo. Los países sin dinero, que no pagaron por adelantado o que no son fabricantes de vacunas, están bien jodidos. Pero por otra parte, las fábricas están colapsadas, las fábricas de vacunas, que son los laboratorios especializados en esto. Y entonces los países han prometido un ritmo de vacunación. Que ahora no pueden cumplir. Que ahora no pueden cumplir, incluyendo Estados Unidos. Una de las cosas que dijo el nuevo presidente de los Estados Unidos es que van a vacunar 100 millones de norteamericanos en 100 días, en los primeros 100 días de este gobierno. Entonces se le cuestionan, si no estamos vacunados ni siquiera a 400 mil diarias, vamos a llegar a 100 mil. ¿Por qué? Porque depende de la fábrica de vacunas. Es una medida. La OPS y la OMS le están poniendo presión a los laboratorios y a los gobiernos del mundo para que se haga una distribución un poquito más equitativa, o menos inequitativa como lo que está pasando ahora. Mira, ayer leía que en el caso de Costa Rica han tenido justamente ese problema que tú mencionas, porque parte de las vacunas que tenían previstas recibir fueron notificados que no le iba a poder llegar en ese tiempo porque tienen problemas de suministro. Y fíjate, no sé si viste ayer la noticia de Cuba, que Cuba está preparando su propia vacuna. Se llama Soberana 02. Tiene tres vacunas. Exactamente. Pero en el caso de la Soberana 02 es la que está más avanzada. Ya está lista para ir a la fase 3 y después de la fase 3 correspondería la aplicación. La aplicación, tal vez hay países latinoamericanos, pequeños, al igual que Cuba, puedan tener una esperanza, porque lo que está pasando con el mercado de vacunas... Cuba es el único país latinoamericano que está haciendo su propia vacuna. Así es. El único. Ellos dicen que van a producir más de 100 millones. 100 millones de dosis. Y que eso lo podrían, lo van a poner al servicio de los países del ALBA. Ya, por ejemplo, Pakistán, Irán, Venezuela, han mostrado interés en adquirir esta vacuna. La vacuna cubana. El tema es que no está tomando tiempo. Al mundo le está tomando tiempo para poder prevenir. Y mientras, por ejemplo, mientras en los Estados Unidos ha habido este retraso, y en Europa también, eso se está dando de manera simultánea a un crecimiento significativo de contagios y de muertes. Miren, en Estados Unidos, ya estamos hablando de 20 millones de personas, 26 millones de contagiados. Y estamos hablando de 408 mil fallecimientos por COVID. Se espera que en menos de un mes, el Estados Unidos llegue a los 500 mil fallecimientos por COVID. Una cosa dramática. Es gravísimo lo que está pasando en esa nación. Que, repetimos, está siendo incapaz de poder atender los requerimientos de vacunas de sus estados afiliados. Mira, mientras eso pasa, lamentablemente aquí todavía no tenemos una fecha clara de cuándo iniciaría la vacunación. Ayer la Organización Panamericana de la Salud emitió un comunicado de prensa donde explicaba que estará apoyando a República Dominicana. Dio algunos detalles, como que la meta es alcanzar el 95% de vacunación en el 80% de los municipios. Pero hubo un dato que me llamó la atención, y es bueno que la gente lo sepa, Adalberto. Y es que ese plan de vacunación está previsto hasta el mes de diciembre. Del año. Entonces, eso implica que todavía no se puede bajar la guardia. Hay que seguir insistiendo en el protocolo porque yo he escuchado testimonios de personas que entienden que inmediatamente llegue la vacuna ya. Comenzando porque son dos dosis, y que dependiendo de cuál sea la fábrica, puede ser dos semanas o tres semanas entre la primera y la segunda dosis, y que luego entonces también el sistema dura un tiempo en poder crear la inmunidad. Sí, sí. Entonces, un poquito a largo plazo. El tercer diciembre es una previsión bastante optimista. Aquí en Dominicana, hay que decir esto, existe mucha experiencia en vacunación. Y el Ministerio de Salud Pública tiene una red bastante eficiente en estos procesos. Recuerden que aquí se han hecho durante décadas vacunaciones casa por casa contra enfermedades que afectan principalmente a la población infantil. Y entonces se ha acumulado una experiencia importante de lo que se trata de reactivar todo esto porque el país ha abandonado todos los programas preventivos en el país. Todos los programas preventivos. Entonces, ahora hay que reactivar el primer nivel de atención. Ahora hay que prestarle mucha atención a las unidades de atención primaria, a los centros de diagnóstico que se construyeron y que podrían ayudar para esto, para el primer nivel de atención. Pero mira, parece, Alberto, que tú recuerdas cuando tuvimos aquí en Uno Más Uno al doctor Jesús Férez Iglesias, que él nos hablaba de que la sugerencia que él pudiera hacer, ahora que forma parte del Gabinete de Salud, es que se haga mediante centros de sedulación. Y parece que está cobrando fuerza esta idea, sí, porque esta semana... La asumieron, la Junta lo autorizó. Exacto, eso te iba a decir, que el presidente de la Junta General estuvo en Palacio, y hablo de eso, y a mí me parece que puede funcionar, porque todo el mundo ya sabe de antemano dónde vota, sabe cuál es su recinto electoral, entonces creo que para fines de poder llegar la información pronto a la población, a mí me parece un buen plan. La gente va a buscar, donde quiera que se ponga el centro de vacunación, la gente va a ir, porque la mayoría, la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas tenemos interés en vacunar, porque ya sabemos que esto mata. Aunque hay algunos grupos antivacunas, pero la mayoría sí. Sí, pero esos son grupitos, en el mundo entero son grupitos, son grupitos definitivamente. ¿Cuál es el principal obstáculo y el personal? Para vacunar, vamos a recurrir otra vez al personal voluntario. Tenemos personal médico y paramédico suficiente. Se está trabajando la capacitación, entrenamiento y además organización de esta gente, porque tú dices, colegio electoral, número tal, que está en tal escuela, ok, sí, vamos para allá. Por ahí tiene que ir un personal especializado, a organizar a la gente, a suministrar los biológicos. Ayer el Colegio Médico Dominicano habló a través de su presidente, Waldo Ariel Suero, y él parte de lo que decía era eso, que estaban dispuestos a poner su personal a la orden para que se pudiera cumplir esa jornada de vacunación, y no solamente el personal, dijo que también los locales del Colegio Médico Dominicano en todo el país pudieran también usarse. Pero como tú muy bien señalas, hace falta tener este personal, porque es mucho, claro, no da abasto. Recuérdate, recuérdate, que entre un 30 a un 40% del personal nombrado en los hospitales públicos, son mayores de 60 años, entonces población vulnerable, y no pueden, claro, es así. Por edad, o porque tienen enfermedades de alto riesgo, y entonces han sido, se sabe, sus funciones. Así que vamos a ver, y repito, esta red de vacunadores, con muchos voluntarios, el Estado la abandonó. Entonces, reactivar, eso cuesta. Bueno, ojalá que se vayan preparando en ese sentido. Ojalá que se vayan preparando. De todo modo, el suministro de vacunas va a ser lento, y le va a dar mucho tiempo a las autoridades para que vayan reajustando su programa. Su programa va a ser lento, va a ser lento, mucho más que uno se imaginaba. ¡Mílense! Cuente todo. Hay otros temas. ¡Ay! Yo sé por dónde tú vienes. Hoy vamos a conocer quiénes serán los agraciados, los seleccionados para formar parte del Tribunal Constitucional. Serían cuatro personas del grupo que se sometió al proceso. 60 personas, 60 personas aspiraron finalmente. Aspiraron y solamente cuatro van a ser escogidas. Muchos los llamados, poco los escogidos. Porque hoy se va a sesionar de nuevo el Consejo Nacional de la Magistratura, va a conocer ese caso, va a anunciar de una vez los escogidos. Van a votar, ojalá se hagan televisados para que se vean. Sepamos por cada vez. No, no creo que sean tan transparentes. Pero se ha hecho en otras ocasiones. Las sesiones, no. Y la primera Suprema Corte de Justicia se cogió de esa manera y fue bien el proceso. Pero tú dices las deliberaciones. Sí, las deliberaciones. Y la votación. Porque parte de lo que se le pedía al pasado Consejo Nacional de la Magistratura es que lo hiciera públicamente, pero hubo resistencia. Hay antecedentes que se pueden imitar. Pero bueno, cualquiera que sea el caso, vamos a conocerlo hoy. Eso va a ser hoy a las 3 de la tarde. Sí, parece que se agendó también el tema de la Suprema Corte de Justicia. Sí, sí, está en agenda. Que tiene una vacante, una posible vacante. Eso va a ser una ratificación. Ahí yo no creo que haya mayores sorpresas. Porque los antecedentes dicen que aquí, que ellos no evalúan nada. Ellos escogen a uno que viene y no evalúan nada. Ay, Dios mío. Ojalá que haya una evaluación real. Una evaluación de verdad. Sí, y por eso sacaron gente de ahí que, ¿por qué lo sacaron? No, tú sabes por qué. Por nada, por razones. Por razones políticas. Extrajudiciales. Claro. Definitivamente. Y otra noticia, Pagán, Francisco Pagán, está interno y parece que le dio un patatú. Muy serio, muy serio. Después que se conoció el rechazo a la medida de coerción, de la suspensión o modificación de la medida de coerción que pasó en su contra. Bueno, el abogado de Francisco Pagán, que ustedes saben que es el exdirector de la ya eliminada OISOE, Carlos Salcedo, habló. Fue el director de la FIMS. ¿Pagán? No, Carlos Salcedo. Ah, ok, ya, ok, muy bien. Bueno, Carlos Salcedo habló con la prensa y él explicaba que Pagán experimentó varios calambres en distintas partes del cuerpo. Hay una sospecha de que pudo ser un preinfarto o infarto. Exactamente, un preinfarto o infarto. Y entonces vamos a darle seguimiento para ver, desearle pronta recuperación para que pueda seguir correctamente el proceso judicial. Sí, él está, él está hospitalizado en el principal hospital de San Cristóbal. Y bueno, ahí hay buenos médicos. Vamos a rogar para que este señor salga de su vida. Yo creo, y lo he dicho y poca gente está de acuerdo conmigo, que él es una víctima más que un victimario, era víctima de la presidencia de la república y de su hermano. Este señor tenía fama de honesto y de eficiente. Y llegó con muchísimo bril diciendo que va a resolver todos los problemas que había ahí en la construcción, sobre todo de hospitales. Tú sabes toda la crítica que generó esto de que se iniciara la reconstrucción de 56 hospitales al mismo tiempo y además de que se alteraran los planes, los procesos, los presupuestos y todo esto. Y él después se rindió a eso y comenzó a defender todo eso. Y a decir que todo eso estaba bueno y que estaba justificado. Y uno no lo entendía. Ahora se ve qué pasó en ese... Ahora se entiende no solamente la actitud de Pagán, sino pudiera también entenderse la decisión política de priorizar una remodelación de 56 hospitales al mismo tiempo cuando uno tiene la información de que el hermano del presidente de la república se veía beneficiado. Eso fue un error y bueno, Pagán se lo derrostramos varias veces. Aquí mismo en este programa. Porque nadie lo entendía nada más él. Porque él seguía defendiendo y hasta ahora sigue defendiendo que fue correcta. Esa decisión. Lo que me parecía a mí es que él estaba defendiendo una posición que era del presidente Danilo Medina. Fue el presidente Danilo Medina. Mire, sin consultar a la salud pública, sin consultar a los expertos. ¿Qué arrancó con esto? Porque había que mejorar las condiciones sanitarias de los centros. Que no deja de ser cierto, pero eso de tú hacerlo todo al mismo tiempo y privar a las personas de acceso a hospitales claves, o sea, eso fue terrible. Sí, sí, pero además, además esa no era la prioridad en salud. Exacto. Mientras eso se hacía, no se invertía lo suficiente para mejorar los servicios, que eso sí era básico. O es básico y sigue siendo básico en salud. Siempre los gobiernos prefieren las edificaciones que trabajar en la gente. Fíjate, aquí se necesitan cerca de 6.000 unidades de atención primaria y están funcionando menos de 900 con eficiencia, aunque tienen registrado 1.600, solamente 900 y algo están funcionando más o menos. ¿Por qué no se invierte en eso? ¿Por qué no se invierte en eso? Mire su cafecito ahí. El gobierno no lo quiso hacer, bueno, pero pagan, pagan y voy a decir que creo que el ex ministro de salud, Freddy Hidalgo, es una víctima. Freddy Hidalgo, sin embargo, fue el ideólogo de los centros de apoyo, de centro de diagnóstico y de apoyo a la atención primaria. Él fue, porque él había hecho uno en su región, muy exitoso y había reducido la prevalencia de muchas dolencias y enfermedades en su región y lo escogieron como militares. Entonces él quiso hacer, pero por esos centros resultaron ser un fiasco. No hay un plazo para manejarlo y ahí lo quitan. O sea que hay muchos problemas en ese sentido. Ahí está entonces el mensaje a propósito de lo que tú mencionaste de Pagan y de Freddy Hidalgo. Yo siempre insisto que si algo positivo tiene la actitud que está teniendo el Ministerio Público de investigar casos de presunta corrupción es que manda un mensaje también a funcionarios que pudieran simplemente plegarse al poder y hacerse cómplices de cosas simplemente por permanecer en un puesto y obtener ciertos beneficios. Y hablando de corrupción, Adalberto, hoy es 22 de enero, entonces una fecha importante porque un día como hoy del año 2017 fue la primera Marcha Verde, un acto multitudinario que devino en un movimiento social sumamente interesante que desde mi punto de vista fue totalmente exitoso porque logró posicionar el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Había mucha gente que no la entendía y que ni siquiera quienes en un momento participaban en ella podían creer que iba a llegar un tiempo en la República Dominicana donde el tema de la corrupción iba a salir en los primeros lugares en las encuestas o que iba a motivar que la gente votara por un partido o por un presidente dependiendo de la respuesta que tenía ante ese tema. Y hay que decir que el elemento que explotó la indignación del pueblo dominicano frente al tema de la corrupción fue Odebrecht. Odebrecht es la que motivó la Marcha Verde. Recuerden que como antecedentes tenemos las cadenas humanas. Frente al Oviso hoy justamente. Frente al Oviso hoy. Y en otros lugares porque también se hicieron frente al Palacio Nacional contra la corrupción. Participó mucha gente ahí pero no tantas como esta que se movilizó un 22 de enero desde la Máximo Gómez con 27 hasta el Parque Independencia que congregó a decenas de miles de personas y que luego casi se va a multiplicar la movilización social con aquella concentración, marcha concentración que se hizo, que terminó en la feria. Frente a la Procuraduría General de la República. Y agregar a la cantidad de dominicanos y dominicanas que en todas las partes del mundo también se movilizaron con su uniforme verde como yo le llamo. Bueno, a propósito de corrupción, hay que llamar la atención sobre un hecho. Hay un periódico que se ha quedado solito llamando la atención sobre algunas irregularidades de acuerdo a ese periódico que se han cometido en el proceso de compra de equipos de informática, básicamente de computadoras, por parte del Ministerio de Educación. Compras que han sido avaladas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Más que avaladas. En algunos casos ellos la gerenciaron. Sí, ellos le cedieron la gerenciación. Claro, exacto. Y eso es parte del cuestionamiento. Miren, el gobierno no puede ignorar esa denuncia. El gobierno tiene que prestarle atención y darle una explicación al pueblo de qué pasó con eso. Aunque sea el PNUD, aunque sea el Sistema de Naciones Unidas el que esté involucrado en todo esto. Yo creo que la denuncia ha sido bien sustentada por el medio y debe de ser, repito, tratado. No lo puede ignorar. Bueno, la pelota que calienta ahora está en la Dirección General de Compras y Contrataciones que dirige el querido amigo Carlos Pimentel. Porque parte de lo que trae el reportaje de Diario Libre tiene que ver con cómo han pedido que Compras y Contrataciones confirme si estuvo de acuerdo en que sea el PNUD y no directamente el Ministerio de Educación que hiciera esas compras. ¿Por qué? Porque la facultad de comprar y contratar públicamente le corresponde a las entidades del gobierno y ya compras y contrataciones y recuerdo, Adalberto, esa resolución que emitió pidiéndole a todas las entidades del gobierno que se abstengan de contratar, de delegar esa responsabilidad en terceros sin contratar a Compras y Contrataciones Públicas. No, es probable. Aquí puede estar pasando lo siguiente. El gobierno está empeñado en que las cosas se hagan con transparencia. Y las agencias del Sistema de Naciones Unidas tienen una alta credibilidad aquí en el mundo entero. ¿Especialmente esta del PNUD? Entonces, se tapen especialmente el PNUD. No, no solamente el PNUD. Pero para estos temas de compras y contrataciones, especialmente el PNUD. Sí, porque está la UNESCO. La UNESCO es la que tiene que ver más con educación. Sí, sí. Es la UNESCO, no es el PNUD. Es UNESCO. Yo no sé. Probablemente las altas intrancias, incluyendo al presidente de la República, hay sospecha de que haya instruido para que se trabaje con estos organismos para agradecer esa transparencia. Ahora, eso no quiere decir que por eso nos siguen cometiendo irregularidades. Yo estoy hablando de irregularidades, porque el periódico está insinuando barbaridades. Así que vamos a ver lo que va a pasar, pero hay que investigar, hay que ver qué pasó. Y lo importante es... Porque es que cueste, por ejemplo, que la asesoría cueste más que los equipos. Eso es complicado. Eso es bastante complicado. Claro. Y ahí lo importante es el mensaje, diría yo, uno de los mensajes. Lo importante es que aunque las cosas se hagan de urgencia, que se hagan rápido o con una buena intención, porque yo al igual que tú creo que hay una buena intención de que el año escolar no se cayera, de que se pudieran tener los equipos pronto, hay que hacerlo siempre observando las leyes, dándole fiel cumplimiento. Yo creo que eso sería importante. Señores, vamos a pausar y cuando volvamos vamos a tener a Antonio Almonte. Antonio Almonte es el ministro de Energía y Minas. Así que... Un par de temitas con él. Gracias. 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 Gracias.